No hay peor sensación como carrilero central que entrar a la selección de campeones, elegir un mago de control y que el otro equipo elija algo increíblemente desagradable, como Fizz o Irelia. Ya sabes que la fase de línea será absolutamente miserable para ti y no hay nada más que quisieras hacer que abandonar esa partida. Contra Fizz sabes que debes detenerlo temprano, pero se siente como si esquivara todas tus habilidades con su E y después viene y te mata con un combo sin que puedas contraatacar. Y con Irelia se supone que es una campeona con un alto nivel de habilidad que tardas siglos en dominar, pero literalmente solo lanza las Qs contra toda tu aliada y después te mata con clics. Eso sí que requiere habilidad, ¿no? Sabemos que estos son dos de los enfrentamientos más frustrantes del juego para los carrileros centrales que usan maguitos, como la gente honorable. Invocador táctico, no te preocupes, porque en esta guía te mostraremos cómo enfrentarte fácilmente a estos dos en tu carril. Después de esto ya no te lamentarás cuando los veas en la selección de campeones, sino que te alegrarás de la victoria facilita que vas a conseguir. Así que comencemos. Ok, partamos por el más fácil de los dos, Fizz. Primero veremos una partida de nivel bajito de Víctor en contra de Fizz para mostrarte lo que no debes hacer en este carril. Y después te mostraremos cómo un jugador de nivel alto maneja el enfrentamiento para hacer que Fizz parezca un campeón horrible. Hay una estrategia sencillita que deberías seguir para vencer a Fizz la mayoría de las veces. Fizz solo puede farmear y hacer intercambios al estar cuerpo a cuerpo. Al jugar con un carrilero central convencional o mago, tendrás el control de la oleada gracias a tu rango. Así que puedes usar esto para crear una ventaja de súbditos, lo que va a poner a Fizz en una situación imposible, porque con tu ventaja de oleadas vas a poder hostigarlo cada vez que se acerque a matar un súbdito. Y no hay nada que pueda hacer, porque si intenta intercambiar contigo lo más probable es que pierda. Es enorme la desventaja que significa luchar en medio de una gran oleada en el juego temprano. Eso es todo, amigos. Suena muy sencillo para ser verdad, pero por eso Fizz es casi imposible de usar en niveles altos y no existe en el juego competitivo por ahora. No hay casi nada que se puede hacer si tu oponente está jugando bien. Pero como te dijimos, vamos a mostrarte el poder de Fizz cuando no castigas su mayor debilidad. Entrando en esta fase de líneas, primero observa lo que hace el Víctor antes de que lo analicemos. Claramente eso fue horrible, pero es uno de los errores más comunes que vemos en contra de Fizz. El problema se decanta del hecho de que los jugadores saben que tienen que detenerlo. Todo el mundo te dice, es que debes vencer a Fizz en el juego temprano, pero nadie te dice cómo. Y los jugadores cometen errores ridículos, que normalmente no cometerían si no fuera por esa extraña sensación de urgencia. Fizz prospera castigando errores, y este Víctor está rompiendo la regla más básica de los intercambios, que es luchar cerca de las oleadas en el juego temprano. Aquí se adelanta la oleada, y Fizz tiene la oportunidad de lanzar su E y ralentizarlo. Esto obliga a Víctor a recibir mucho daño de los súbditos, y por eso fue un intercambio horrible. Si bien ese primer intercambio no es bueno, lo que ahora va a hacer este Víctor de nivel bajo es aún peor. Recuerda, tu objetivo es hostigar a Fizz cada vez que él se acerque a los súbditos, porque es un campeón cuerpo a cuerpo y por ende es muy vulnerable. Para que veas lo malos que son los jugadores en esto, llevemos la cuenta de todas las oportunidades que se perdió el Víctor de hostigar al Fizz. Después de ese intercambio de nivel 1, Fizz aún tiene su E en enfriamiento, así que cuando se acerca a atacar a este súbdito sin razón alguna, Víctor debería autoatacar y lanzar su Q siempre que sea posible. Ahí va una oportunidad perdida. La próxima vez que Fizz ataca está técnicamente bien. La estrategia de Fizz contra el hostigamiento es matar súbditos cuando su oponente también tiene un súbdito que matar. Por lo tanto, si Víctor está ocupado con sus súbditos, no puede castigarlo. Pero después de eso, Fizz va por este último golpe para matar a ese súbdito, el cual queda completamente impune. Por ninguna razón. Por desgracia, como Víctor no ha presionado ni un poquito hasta ahora, su oleada está casi muerta. Esto significa que cuando Fizz ataca a este súbdito, Víctor no lo puede hostigar de vuelta. Si lo hace, Fizz podría saltar sobre él sin ninguna oleada que lo proteja. Pero es ahí cuando llega la oleada de refuerzo de Víctor. Esto significa que en el próximo ataque de Fizz contra el súbdito, Víctor podría haber estado en posición de hostigar de nuevo. Después viene uno. Dos y tres autoataques impunes de Fizz en contra la oleada. De alguna manera, Víctor permitió que Fizz llegara al nivel 2 antes que él debido a todos estos errores. Y para enfatizar ese importante concepto, estas son las ventanas de oportunidad que está perdiendo en estos momentos específicos. Tendría muchas más oportunidades de castigar si estuviese jugando bien. Es un carril donde la presión crea más presión, por así decirlo. Un momento más tarde y tenemos dos ventanas más de oportunidad desperdiciadas. A ver, avancemos un poco, ya que Fizz seguía entrando y saliendo del carril para tal vez unirse a esa pelea en la jungla, así que no pasa mucho. Pero cuando finalmente vuelva al carril, ya podemos ver otro autoataque sin castigo. Y después, ese último autoataque que quedó impune y Fizz llega al nivel 3. A ver, repasemos las razones por las cuales esto es un gran fracaso para el Víctor. Perdió 10 oportunidades de hostigar a Fizz, quien ahora es nivel 3 con su vida casi completa. Y no solo eso, sino que de alguna manera aún tiene dos pociones. Y para colmo, está en un nivel abajo en un enfrentamiento que debería estar ganando. A veces te vas a equivocar y te vas a meter en este tipo de situaciones. Pero si lo haces, recuerda que ese es el momento de brillar de Fizz. Como la mayoría de los magos, querrás mantener tu distancia y tratar de jugar desde fuera del alcance de su Q, para que no pueda atacarte. Y no solo eso, debes recargar tu vida con pociones para que no pueda matarte de un solo combo. El amigo Víctor no hace ninguna de estas cosas. Tiene tres pociones sin usar y se acerca para recibir un combo de Fizz. Obviamente, Víctor muere al instante y hace que Fizz parezca un campeón decente. Ok, eso fue un poquito vergonzoso. Veamos cómo debería verse el carril con un ejemplo de una partida de un gran maestro con el mismo enfrentamiento. Y recuerda que no solo el Víctor será mucho mejor. Pero también el Fizz enemigo es infinitamente más competente que el Fizz que acabamos de ver. Al principio de la línea, fíjate cómo el Víctor no ataca la oleada innecesariamente. Tú por tu parte vas a querer empujar la oleada tan lento como puedas. Esto te va a dar más y más tiempo para hostigar al Fizz. Y Fizz por su parte se ve obligado a usar su E para matar a algunos de los primeros súbditos. Y así obviamente evitar algún tipo de hostigamiento de vuelta. Esto es lo que suele ocurrir al inicio de la mayoría de los juegos de High Yellow. Y fíjate lo diferente que se ve este carril ahora. Fizz no logra autoatacar la oleada en absoluto, a diferencia del ejemplo anterior. Cuando va a dar el último golpe, Víctor está en posición de castigarlo por eso. Y el resto de las veces Fizz está jugando muy lejos. Esto es lo que se supone que debe hacer Fizz cuando se juega correctamente. Va a estar entre 15 y 20 súbditos abajo y guardando su vida, pero para tener una oportunidad de remontar más tarde en el carril. Es improbable que tus oponentes tengan esa disciplina. Y es por eso que debes hostigarlos por cada súbdito que ataquen. Cansado de ser aislado, Fizz está algo desesperado por intercambiar con el Víctor, pero eso es justo lo que tú quieres como un mago. Víctor tranquilamente vuelve a sus súbditos y comienza a atacar al Fizz. De forma un poco predecible, Fizz está perdiendo este intercambio. No puede quedarse a pelear con semejante diferencia de súbditos y obvio que se tiene que retirar. Todo el tiempo que está huyendo está recibiendo más y más hostigamiento. Esta sencilla estrategia continúa durante un tiempo. Víctor mantiene una gran oleada para mantenerse a salvo y hostiga a Fizz cada vez que éste se acerca a matar a un súbdito, mientras que Fizz no puede responder. Pero, invocadores, sabemos que hay una preocupación si es que van a hacer esto en sus partidas. Y es que siempre los van a gankear. Por suerte, este Víctor sabe que eso es una posibilidad y también sabe cómo evitar las emboscadas por completo. Cuando estés empujando a tu oponente, recuerda siempre colocar ese sentinela al lado del río y luego pararte en ese lado del carril. Esto te va a salvar de casi cualquier emboscada. Si el junglero viene por el lado en el que está tu sentinela, puedes reaccionar fácilmente e irte. O si vienen de tu lado sin sentinela, entonces tienes mucho tiempo para reaccionar y alejarte también. Lo que esto significa es que Fizz no va a tener respiro en tu constante hostigamiento. Y es precisamente por eso que Fizz no es un tan buen campeón. No solo es increíblemente difícil de manejar en la línea en high elo, sino que también es superado a la larga por la mayoría de los magos. Es un campeón que necesita ventaja, pero no debería conseguirla en la mayoría de las partidas. Y aunque no seas capaz de matarlo siendo un mago, aún eres capaz de apartarlo del carril para negarle súbditos y experiencia. Lo cual ya es una gran victoria. Un par de minutos más tarde y podemos ver los resultados de la presión inicial del Víctor. Fizz consigue una ventaja de nivel desde el principio y la utiliza para alejar al Fizz de la línea una vez más. Y la partida es un completo desastre para el Fizz. Ojalá puedas ver lo diferente que fue esta partida con respecto de la anterior. Ni siquiera tienes que jugar tan bien como lo hizo este Víctor para castigar a los Fizz de nivel chiquito. Si te apegas al plan básico de castigarlo cada vez que ataca a un súbdito y juegas con una gran oleada a tu favor, entonces vas a aplastar a casi todos los Fizz que te encuentres. Bueno, bueno, con ese enfrentamiento resuelto pasemos al más frustrante de los dos campeones que cubriremos hoy. Irelia. A diferencia de Fizz, a Irelia sí la escogen a menudo en niveles altos. Y esto no significa que no sea igual de fácil de derrotar que el Fizz. Ay, quizás no quieras oír esto, pero Irelia requiere mucha habilidad para ganar de forma consistente, por lo que nadie te la va a recomendar si de verdad quieres subir de rango. Pero la razón por la que parece tan opresiva y fácil es porque la mayoría de los jugadores se entregan en bandeja de plata para que ella los mate. Queremos comparar a Irelia con una campeona como Annie. ¿Tú llamarías a Annie superpoderosas si te acercas a ella para que te haga un combo completo con el T-Burse? Probablemente no. Merece matarte si te equivocas de esa manera. Y es por eso que Annie es muy rara de ver en niveles más altos. Casi todos los magos del juego la superan en alcance, por lo que es imposible que lance su combo contra buenos jugadores. Aunque Irelia puede ser frustrante, tiene una debilidad similar a la de Annie, especialmente en el carril central. Solo puede matarte si tú te equivocas con tu oleada o con tu ubicación. Y le permites hacer lo que la hace parecer tan poderosa. Vas a ver a lo que nos referimos con otro ejemplo de nivel bajito. Otra vez tendremos a una maga estándar, Syndra, contra Irelia. Hay dos cosas que puedes hacer con la oleada versus Irelia. Contra campeones cuerpo a cuerpo quieres ser tú el que empuje hacia ellos en la fase temprana, como ya vimos en la sección de Fizz. Aunque puede funcionar, puede ser un poquito contraproducente contra Irelia por razones que ya vamos a ver. La otra sería dejarla empujar hacia ti y tomar un enfoque un poco más defensivo. Primero, hablaremos del error más común que cometen los jugadores al presionar a una Irelia. Al principio de la línea, Syndra juega de forma muy agresiva para castigar su débil nivel 1. Y aunque tu objetivo al hacerlo es castigarla cuando matas súbditos al igual como lo harías con Fizz, debes tener cuidado de no hostigar mucho con los primeros tres súbditos. Los tres primeros súbditos cuerpo a cuerpo mueren casi al mismo tiempo, por lo que Irelia puede conseguir tres acumulaciones de su pasiva. Mientras que normalmente castigarías estos ataques contra otros carrileros cuerpo a cuerpo, Syndra hizo la jugada correcta aquí. Si hubiese estado a su alcance, Irelia lanzaría su Q hacia ella y le infligiría gran daño con su pasiva al máximo. Pero es ahora cuando una de las debilidades de Irelia se hace evidente. Cuando esas tres acumulaciones de su pasiva desaparecen, ya no es una amenaza en absoluto. Ahora sí deberías jugar en su cara y castigarla cada vez que intente matar a un súbdito. Syndra lo hizo sorprendentemente bien para un jugador de nivel bajito y observa el resultado. Irelia no puede mantener su pasiva por mucho tiempo, por lo que sigue siendo inofensiva. Definitivamente hay algunas cosas que esta Syndra no hizo tan bien, pero por lo general así deberían ser los carriles en la mayoría de tus juegos. Es fácil anular a un Irelia en el juego temprano con maguitos. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Syndra coloca un sentinela y deja la línea por un momento. Contra la mayoría de los campeones esto estaría bien, pero no contra Irelia. ¿Recuerdas en qué hemos estado insistiendo? Al presionarla en el carril, Irelia no puede acumular su pasiva. Pero si la deja sola, acumulará su pasiva libremente y eso es un gran problema. Syndra debió haber colocado un sentinela poco profundo por acá para poder seguir presionando. En cambio, se enfrenta a una Irelia con tres acumulaciones de su pasiva. Este es el momento de peligro que mencionábamos antes al decidir empujar a una Irelia. Si te equivocas y te encuentras en esta situación, debes tener mucho cuidado. Si no puedes presionarla para que sus acumulaciones desaparezcan, empuja la oleada lo más rápido posible. Y no solo eso, reserva tus hechizos de control de masas para alejarlas si te decide atacar. Habilidades como el encanto de Ahri, la inmovilización de Lux, la burbuja de Zoe, etc. Obviamente, esto significa no lanzar el aturdimiento al azar como lo hace esta Syndra, dándole a Irelia todo lo que quiere. A ver, analicemos las condiciones cumplidas para lo que viene. La oleada del lado de Irelia está en el carril, lo que le da el espacio para perseguir a Syndra y usar su increíble DPS. Mira, tiene su pasiva casi acumulada. E incluso, su oponente camina hacia un súbdito con poca vida, con lo que Irelia restablece su Q al lado de la Syndra. Ojito, no estamos diciendo que Irelia no pueda ser absurda a veces, pero no puedes culpar a la campeona si juegas así. Esto es, de nuevo, como caminar hacia una Annie para que te lance un combo completo y luego decir ¡Ay, es que la campeona está rota! Por supuesto que Irelia te va a matar si le das el escenario perfecto para que lo haga. Al igual que antes, echemos un vistazo a este enfrentamiento entre dos jugadores gran maestro. Y volvemos a mencionar esto. La siguiente Irelia es significativamente mejor que la anterior y que los jugadores a los que te enfrentarás en tus partidas. Al principio de la línea, Syndra atraviesa la oleada y busca hostigar a la Irelia. Esto es algo que no te recomendamos hacer hasta que tengas mucha más experiencia y sepas en qué enfrentamientos puedes hacerlo. Jugando con Syndra funciona porque el enfriamiento de su Q es muy corto. Por eso, si Irelia se lanza con su Q, el intercambio será bastante equitativo, lo que es bueno para la Syndra en general a largo plazo. Después de eso, Syndra intenta utilizar su ventaja de rango para hostigar a la Irelia y alejarla de la oleada. Por desgracia, falla su Q y la Irelia sufre menos presión de la que debería. Para garantizar que su siguiente Q sí impacte, Syndra utiliza un truco bastante bueno que deberías aprender para acertar tus tiros contra Irelia. Casi siempre, ellas lanzan su Q contra súbditos con poca vida para matarlos y acumular su pasiva. Así que Syndra lanza su Q encima de su propio súbdito justo cuando está por morir para anticiparse a que Irelia se lance contra él. Por desgracia, Irelia lo vio venir y calculó para evitar el hostigamiento de Syndra. Ok, ¿recuerdas los dos planes de juego que cubrimos al inicio? Había uno de empuje y otro de dejar que la oleada llegue a ti. Syndra inicialmente jugó esta línea con la intención de empujar y estaba jugando muy agresiva para lograrlo. Pero jugó mal y falló algunos hechizos, mientras que la Irelia enemiga jugó muy bien. Como resultado, perdió mucha presión en la línea, así que se va a tener que adaptar y dejar que Irelia empuje hacia ella. Pero no hay problema, no tienes que jugar a la perfección para ganar. Como mencionamos antes, a Irelia le va mucho mejor cuando puede hacer un intercambio largo usando su pasiva. Por eso, es mucho menos amenazante cuando está en el carril central. El carril central es significativamente más corto que el carril superior, lo que significa que tiene menos oportunidades de hacer intercambios largos. Especialmente cuando la oleada está por aquí. Observa cómo Syndra puede hostigarla sin problema, ya que esta Irelia no puede luchar de manera prolongada contra una Syndra tan cerca de su torre. Es importante señalar que puedes tener la tentación de lanzar tu habilidad de control ahora. Debes tener cuidado al hacerlo, sobre todo si Irelia se lanza por toda la oleada para empujar. Si fallas por tus constantes maniobras, vas a perder mucha presión, así que lánzala cuando tengas la seguridad de que vas a acertar. En fin, hemos llegado a la conclusión de este carril. Cuando Irelia termina de matar a todos los súbditos, Syndra avanza e Irelia se lanza. Hoy salió rima. Con un combo bien ejecutado de Syndra, Irelia cae a los dos minutos de empezar la fase de líneas. Esto puede parecer una jugada muy tonta de Irelia que los jugadores de tus partidas nunca harían. Pero en realidad fue porque ya había perdido el carril por sus acciones anteriores y Syndra simplemente estaba a punto de hacerle jaque mate. Por si no lo viste, Syndra se acercó a absorber esta oleada por un momento, porque su siguiente oleada está justo aquí. Si Irelia no evita que Syndra la congele, la oleada empujaría así. Siempre que dejes que Irelia empuje hacia ti, este debe ser uno de tus principales objetivos. Piensa desde la perspectiva de la Irelia. Si la oleada está así, ¿qué puede hacer? Nada, ¿verdad? Ella no puede iniciar y es muy difícil que siga presionando si la estás acosando libremente desde la seguridad de tu torre. Por eso esta Irelia estaba tan desesperada por luchar. Se dio cuenta que se equivocó e hizo un último esfuerzo desesperadísimo para evitar que la oleada empujara así, porque sabía que iba a perder. Algo muy similar pasó con los súbditos en este carril central después de esa primera muerte. Mira lo frustrante que es esta partida para la Irelia. No puede hacer nada y trata torpemente de empujar. Y no solo eso, tener la oleada aquí es genial para las emboscadas desde la jungla. Es muy fácil emboscar Irelia ya que no tiene movilidad hacia atrás. El Shaco viene a castigarla y esta Irelia fue asesinada facilito. Espero que estas partidas te hayan mostrado lo vulnerables que son estos dos campeones en el carril central. Fizz por su parte es casi injugable contra buenos jugadores, porque es muy fácil de castigar durante las primeras etapas de la partida y nunca debería ser capaz de escapar. Mientras tanto, Irelia puede permanecer totalmente ridícula cuando todo le sale bien, pero eso es muy difícil de lograr en el carril central. El carril central es tan corto que es raro que se produzcan estas situaciones perfectas, a menos que te equivoques de alguna manera. Si tienes en cuenta estos consejos, aplastarás a estos campeones en muy poco tiempo. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Au revoir. ¡Gracias! ¡Gracias!